Sí, efectivamente, el personal de la División de Investigaciones de Villanueva procedió a diligenciar una orden de allanamiento en la calle Modesto Moreno al 500 aproximadamente por un hecho de violencia, amenazas hacia un menor donde se procedió el secuestro de una escopeta calibre 16 y el que había sido utilizada para la amenaza hacia un menor de edad. Bueno, dicho procedimiento quedó a orden de la Fiscalía que se encuentre de turno. ¿Hubo detenidos? Por el momento sí, hubo una persona detenida de 54 años de edad. ¿El comisario en el domicilio? Sí, sí, está viviendo en el mismo domicilio. Se trata de una amenaza de muerte entonces, ¿no? ¿Quién hizo la denuncia? Al ser menor, los familiares hicieron la denuncia, entonces es amenaza calificada. ¿No es conocido de la familia esta persona? No. ¿Tenía algún tipo de antecedente? Se está investigando si realmente tiene antecedente, de acuerdo a lo que digan las planillas prontuarias. ¿Por tenencia de armas, comisario, también? Por el momento estaba detenido por las amenazas calificadas. ¿Qué edad tenía este menor que agredió? 15 años. ¿Y la persona que tenía el arma, se sabe la edad? 54 años.